A ver, la idea viene de, después de dos años haciendo la Donnet en Madrid, hablábamos de dos posibilidades. Seguir haciendo y creciendo la Donnet en Madrid y hacerla también en Barcelona, o quizás montar otro evento tecnológico de otra tipología, porque esto estamos orientado, no tanto enfocado a transacciones en Microsoft, sino también a transacciones alrededor de todo lo que es la inteligencia artificial, y lo que pensamos fue, ¿por qué no Barcelona?, que al final, si miras un poco el ecosistema de startups, hay un montón de startups, es la primera portada de Europa y demás, y pensamos, tener dos grandes eventos en tanto Madrid como en Barcelona, y nace un poquito la idea de decir, si creemos que ha ido bastante bien en Madrid por los números que hemos tenido, ¿por qué no intentamos hacerlo en Barcelona?, que también tenemos una oficina en plein concept. La verdad que es muy positiva, lo primero, porque hemos contado con gente de referencia como David Carmona, Chema Alonso, gente muy conocida en el sector tecnológico, y además gente de Microsoft, clientes nuestros, partners, gente como Enrique Mora de Nestlé, o Xavier Navillers, que es el CTO de Infojo Brasil, que puedan invertir en nosotros ese tiempo y compartir al final cómo ellos están aplicando la IA al mercado actual de la red de la tecnología, no solo pensando en estas tecnologías, sino cómo realmente la IA aplica en un sector de negocio, me parece genial. Creo que la gente ha respondido bastante bien, es decir, al final hemos pasado los 250 asistentes, llegando casi a los 300, y para ser el primer año creo que es muy positivo. Al final estamos en noviembre, hace un par de semanas fue el Garnet Summit, que también ocupa muchísimo volumen de gente más, creo que al final, para ser final de año, hemos conseguido un éxito moviendo a casi 300 personas a un foro como el Singularity. Para mí, siendo en esto, supongo que es lo que todo el mundo dice, pero al final creo que es cierto, todo el futuro tiende a la IA, al final es un cambio de paradigma alrededor de la tecnología, lo que ahora tenemos entre nuestras manos y lo que va a seguir evolucionando, si vemos fabricantes como Microsoft o demás, creo que el futuro pasa por ahí, pero no solo como estamos acostumbrados, el típico, la gente cuando pensaría muchas veces piensa en algoritmo de recomendación, análisis predictivo, no, al final de cómo aplica hoy en día en todos los verticales, si nos miramos en empresas de selección, cómo te puede ayudar a categorizar para buscar el mejor trabajo y ofrecerte el mejor trabajo en el sector retail, cómo realmente me puede ayudar a que los retailers no me cubran a spam, sino que me manden las ofertas que realmente me interesan, por ejemplo, en el caso de seguros, evitar fraudes, ayudar a conocer mejor a tus clientes, poderte ofrecer lo que necesitas, creo que al final es algo que ya está aquí, o sea, para mí la IA ya no es aquello como es el futuro, sino que la IA ya es un presente, pero que tiene muchísimo futuro delante porque es un cambio de paradigma alrededor de la tecnología.